Que hay que seguir cuidándose nada más, para mí, para mi criterio, lo que quieren hacer, que el toque queda, no tiene sentido, porque la gente si no se cuida de 6 a 10 de la noche, tampoco, o sea, no tiene nada que ver el horario, para mí es el cuido de cada uno, si hay que salir, hay que salir con barbijo, alcohol, o sea, hay que cuidarse, todo depende ya de cada uno, por malas medidas que quiera poner el gobierno, que no le encuentre sentido a la noche, porque quién sale de noche solamente a veces. Los bares estaban abiertos hasta la 1 y media, todo hace que no hay mucha diferencia tampoco. Sí, pero no se cumple, falta como un compromiso, ¿no?, de las personas. ¿Te parece efectiva esta medida que quieren implementar, dejar de circular de las 11 a las 6 de la mañana? Y bueno, siempre las medidas son para que se logre una efectividad, pero si no hay compromiso, es difícil. Y no, la gente no le importa, la gente no le importa, está muy, no, 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 cada uno vive distinto, no sé, pensamos distinto, pensamos distinto. Yo pienso más en mi familia, en el bienestar de mi familia, pero hay muchos jóvenes que no, 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 no piensan en los que están en la casa. Y una buena medida, entre comillas, para evitar fiestas clandestinas, que es lo que puede surgir para que surjan más casos. O sea, positivo de ese lado, pero para otras personas que laburan de noche, no, se complica. ¿Cuál crees vos que sería la solución a todo esto? Ni, no sé, aconsejar a la gente que se cuide mejor, que tengan cuidado en uno mismo, sería lo más efectivo, pienso yo. Y bueno, me parecen bien las medidas del tema de las restricciones, sí, porque bueno, se ve que en las juntadas, en las reuniones sociales, ahí están los contagios, ¿no? Porque bueno, yo he trabajado y estoy en contacto con gente que ha tenido COVID y con los cuidados y con las medidas de prevención, no me he contagiado. Entonces se ve que las medidas sirven y bueno, y el tema es los descuidos y las reuniones sociales, aparentemente ahí está el foco.